vengo saliendo de la walmart y miren parezco chamato de juguete nuevo opro 08 black gracias a las personas por su apoyo con esta camarita con sus caracas contra el agua vamos a poder transmitirles mejor los vídeos de pesca de todo de aventura y aparte en la noche dicen que se ve bien ahí se va a ver la primera que tengo una y a ver qué tal saludos a todos y si vienen más vídeos